... ...CastellónConfidencial.com presenta... ...Purtapatos News... ...un flash informativo donde la ficción supera la realidad... ...o no. El Ayuntamiento de Castellón encuentra la solución a la plaga del mosquito tigre. Desde el Consistorio han impulsado una comisión de trabajo... ...que se encarga de encontrar a un centenar de fumadores de caliqueños. Los técnicos municipales han valorado que en la fase inicial... ...el plan de choque anti-mosquito tigre será ubicar a una pareja de fumadores de caliqueños... ...en las zonas de riesgo. Recordemos que solo los auténticos fumadores de caliqueños son capaces de soportar... ...el olor de este tabaco, ya que están inmunizados después de tantos años... ...y ya no les llora ni los ojos. A este respecto, uno de los fumadores contratados, Sento el de la alquería... ...ha dicho que... ...a mí no me ha picado el maíz res, no se me arrima ni la dona, afirmo entre risas. En este mismo lugar huele a sufre todavía. UPyD planea convertirse en una asociación de amigos de la filatelia. Tras la salida de Rosa Díez y el fracaso del candidato Erzog en las elecciones generales... ...el partido castellonense se encuentra en fase de reinvención. Fortapatos News ha podido saber que tras una reunión de los pocos militantes... ...que no han huido todavía, se han planteado alternativas. Más que nada para mantener la amistad y seguir viéndonos, declaró Pedro Tejedo. En este sentido, y tras una votación muy reñida, se ha decidido convertir el partido... ...en una asociación de amigos de la filatelia. Ahora mismo se encuentran redactando los estatutos y buscando palabras que empiecen igual que las siglas... ...para mantener por lo menos el nombre del partido. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China, popular y en la otra... ...y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre. Estudiantes de informática se amotinan en un aula de ordenadores de la UJI... ...a pesar de estar sonando la alarma de incendios. Un grupo de estudiantes de informática de la Universidad Jaume I... ...han tenido que ser sacados a escobazos de una aula de ordenadores... ...después de que se negaran a abandonarla durante un simulacro de incendios. A pesar de estar sonando la alarma en el edificio, los informáticos abrazaron a sus ordenadores... ...mientras exigían que estos fueran evacuados antes que ellos. Finalmente, los bomberos tuvieron que emplear a una persona de género femenino... ...algo que estos informáticos no estaban acostumbrados a ver... ...para asustarles y hacerles huir del aula. El rector de la universidad les ha abierto expediente y les ha confiscado lo más preciado para ellos... ...sus cartas Magic. Tú me has enseñado a ser una leona, pichurri, ñao. El Burriana le ofrece su campo al Valencia Club de Fútbol... ...para que dispute los partidos de vuelta de Copa del Rey. Tras comprobar la pobre asistencia de espectadores que tuvo el partido de vuelta... ...de semifinales de Copa del Rey entre el Valencia Club de Fútbol y el FC Barcelona... ...desde el Club Deportivo Burriana le han propuesto a la entidad de Mestalla... ...que cuando haya un partido de vuelta de Copa del Rey... ...que vengan a jugar al Municipal de San Fernando... ...y así evitar el desolado paisaje de las gradas vacías del Feudoche. Según ha podido saber Furta Patos News, Peter Lim, el dueño del Valencia... ...aceptará la oferta siempre y cuando los aficionados locales que acudan al estadio... ...estén dispuestos a pitar el entrenador al final del partido. Pues ya fijamos una fecha, yo tengo la agenda muy libre... ...con lo cual la podríamos fijar para 24-48 horas. Más información en próximos boletines de Furta Patos News y en el teletexto de tu televisión.